en los bebés de madres adictas. Es necesaria la información y la ayuda adecuada de grupos como Narcóticos Anónimos, cuyo teléfono aparece en este momento en la pantalla. La sobrepoblación, la indiferencia y el olvido de los valores humanos es lo que nos describe Yola en su caso. Vamos a verlo. Es injusto, abuela. Ese maestro que me reportó siempre va a borracho de dar la clase. Pues otro reporte más y le digo a tu mamá. No vas a la escuela a recibir justicia, así es que mejor compórtate ya. Entonces, ¿a qué se va la escuela? ¿No me retobes? Nomás te estoy preguntando, ¿a qué se va la escuela? Si hay puras injusticias ahí. Ah, estudiar, aprender, no te hagas menso. ¿Aprender qué, abuela? Pues eso, eso, que este mundo es injusto y que más vale callarse la boca si no quieres tener problemas. Entiende, Darío, tu mamá hace mucho esfuerzo por tenerte en la escuela y tú, así le pagas. ¿Eh? ¿Me estás oyendo? Mira, Abuela, esta pintura está fresca. ¿Qué? Que el Sócrates acaba de estar aquí un ratito y lo vemos grafiteando. Esos son unos vándalos, unos vagos ociosos. Mira nada más. No, abuela, no invita. No eres gato. Son payasos, delincuentes. Y vámonos, antes de que regresen y nos asalten, vámonos. No eres gato, no asaltan, no me digas babosadas. Mira. Solo son grafiteros. No jadero, no me fijas, ¿eh? Babosadas, chistoso. Tú eres el que a mí no me oyes. Vámonos. Bien que defiendes a estos delincuentes. Vámonos ya, ándale, ándale, vámonos. Hijo... Amárrate este zapato, mira nada, ¿qué quieres pisar? Amárrate este zapato, mira... Te vas a la delincuentes, cállate. Amárrate este zapato, caramba. ¡Cara! Pues, ¿qué tanto haces? Llevas horas dibujando. A ver, a ver. La tarea, abuela, la tarea. Por eso, pues, enséñamela. ¿Por qué siempre te quieres meter en todo? Estás metiche, abuela. No me digas metiche. Escuincla y respetuoso. A ver, enséñame el cuaderno. No. Oye, estás buscando que te pegue. Enséñamelo. Ya no soy un niño. A ver, pégame si puedes, pégame. Respétame, Darío. Respétame tú. Respétame tú, respeta mis cosas. Cállate. ¿Qué pasa? Siempre que llego a la casa están peleando. Es tu hijo, Yolanda, que no me deja ver las fregaderas que está haciendo. Ya no me respeta para nada. Ahora, ¿qué hiciste, mijo? Nada. Es la abuela que ya está ruca y senil. ¿Ves, Yolanda? ¿Ves? Así me trata todo el día. Hoy lo reportaron en la escuela también. A ver, mijo, ¿qué te pasa? Antes eras un buen niño. Yo no tenía queja de ti. Yo hasta doblo turnos en la fábrica para que no te falte nada. ¿Y tú qué haces? Puras drogas, mijo. Nomás me das dolores de cabeza. Vengo cansada de la maquila. Y tú nomás te estás peleando con tu abuelita en lugar de ponerte a hacer la tarea. Pues estaba haciendo la tarea, mamá. La tarea, sí, como no. A ver. Tú nada más me estás molestando. ¿Por qué no le enseñas la tarea a tu mamá? A ver, que te enseña el cuaderno, hija. A ver. Enséñaselo. Darío, enséñame tu cuaderno. No, ¿para qué? ¿Cómo que no? ¿Para qué? ¿Qué es esto, Dario? Ya se volvió loco el muchacho. Hijo, ¿qué porquerías son estas? ¡Explícame! Ese niño anda en malos pasos, hija. ¿Qué quiere decir esto, mamá? ¿Qué es esto de Sócret? Mamá, estoy trabajando. Si me ve el supervisor aquí contigo, me corre. No vengas a mi trabajo, mamá. Lo sé, mija, lo sé. Pero tenía que venir a avisarte porque yo ya no sé qué hacer. ¿Avisarme qué? Darío, ¿está bien? No, no, sí, sí, está bien. Vengo de la escuela. Está expulsada. Hace tres semanas que no va. Ya se quedó sin secundaria este muchacho. ¿Qué vamos a hacer? Ya veré, mamá. Ahorita tengo que regresar al trabajo. En la tarde hablamos en la casa, sí. Hija, ¿te importa más tu trabajo que tu hijo? Sin trabajo, tú y yo y mi hijo nos morimos de hambre, mamá. Luego hablamos. ¿Qué haces? ¿De dónde sacaste eso? Me la encontré, abuela. No te la haces robado, ¿eh? Me la vendí un cuate muy barata. La pagué con mis domingos. ¿Y eso para qué lo quieres? ¿Barato eso? Sí, barato. No tenía ni ruedas. ¿No estás viendo la mulada que está? Pero por tu culpa mi mamá no me compró una nueva. Ah, ¿por mi culpa? Sí. ¿Y qué me dices de tu escuela, eh? No seas cínico, ¿eh? Acabo de ir a la escuela y te expulsaron. Estás expulsado y ya te quedaste sin escuela todo este año. Ajá. Oye, ¿qué vas a hacer ahora, eh? La secundaria es nada más imaginación. Estoy contra el progreso. ¿Qué dices? Sí. Mira, el progreso es lo que tiene todo mal. La contaminación, las máquinas que ya mataron los sentimientos, los edificios secos y grises, el trabajo de mi mamá donde le explotan. Por eso estoy contra el progreso. Pero, ¿qué sería sin el progreso, Darío? El progreso son las medicinas, los libros. Mira, hasta esa patineta que está allí. ¿Eh? Sí, pero podemos regresar a ser salvajes. Boicoteando los símbolos del progreso. Darío. Se me hace que te estás drogando. ¡Anches! No tengo dinero ni para una patineta. ¿De dónde voy a sacar dinero para las drogas, eh? No te azotes tanto, abuela. Bueno. Pero, entonces, ¿qué quiere decir Sócrates? ¿Es una droga? Híjole. De veras que eres bien mal pensada, abuela. Mira. Darío. ¿Qué es? ¿Qué es? Dímelo. El Sócrates es el apodo de un grafitero del barrio. Por todos lados el Sócrates deja su firma. Es como una sombra. Nadie lo conoce. Y tiene toda la colonia marcada con su nombre. ¿Y tú si lo conoces? No. Todavía no. Lo he estado buscando, pero nadie quiere decirme nada. No quisiera ser como él. Él es como un héroe urbano. Pero, ¿estás loco? ¿Cómo que quieres ser como ese Sócrates? Es un vándalo. Va a terminar preso o muerto. Ojalá. Porque es vago y destructivo. Mira. El Sócrates es un guerrero escato. Tú ya estás muy anciana. Ahí nos vemos, ¿eh? Darío. Oye, ¿a dónde vas? Darío. Oye, contéstame. Darío. Darío. Mujer, belleza plena que engalanas día con día siempre luchas. Mujer, belleza plena que engalanas día con día siempre luchas. Oye, mamá. Sí. ¿Y este tal Sócrates vende droga o qué? ¿Qué tonto vas a ver? No tengo ni la menor idea de lo que les pasa por la cabeza a estos jóvenes hoy en día. Ya estoy vieja. Ya estoy de salida. Pero algo te habrá dicho Darío, mamá. Dijo que era un... ¿Qué? Gato. Y esa palabra, pues, yo nunca la he oído jamás. No tengo la menor idea de qué cosa es. Mamá. Pues, le hubieras preguntado. Pues, le hubieras preguntado tú. Yo nada más soy su abuela. Hago lo que puedo por ayudarte con él. Pero la responsabilidad es tuya, mi hijita. Porque tú eres su madre. Pues, sí, pero yo tengo que trabajar, mamá. Alguien tiene que traer dinero a la casa. Soy papá y mamá. Sí, mi hijita. Yo también fui tu madre y tu padre y trabajé por años. Y siempre me di tiempo para hablar contigo. Mamá, son otros tiempos. Hago dos horas de ida a la fábrica. Y dos de vuelta. El metro, el pecero, el embotellamiento. Además, el trabajo en la maquila. Siempre tan repetitivo. Años ensamblando. El mismo aparato. Siempre igual. Llego a la casa nada más a oír problemas. A veces quisiera irme, mamá. Irme a una montaña, no sé. Comer raíces, ser como primitiva. Ah, ahora veo de dónde saca Darío tanta tontería. Deja de decir esas cosas absurdas y ve a buscar a tu hijo. Mírala ahora qué es. Y no regresa. Búscala por la colonia en donde veas la palabra Sócrat. Por ahí debe estar. Aguas. ¡Uy, uy, uy! ¡Aguas, muchachos! ¡Aguas! ¡Bajo, muchachos! Es lo que le voy a dar a ustedes, no unas clasecitas. Oigan, muchachos, ¿me pueden ayudar, por favor? ¿Cómo a qué? ¿A qué? Ustedes conocen a un niño que se llama Darío. ¿Darío? Ah, pues, ¿quién no es el chavito ese que anda preguntando por el Sócrat? ¿Sí? ¿Pregunta por el Sócrat? Pues creo que sí. ¿Por qué pregunta por él? Ah, pues, vaya hasta a saber, señora. Quién sabe, igual y el chavito este que se llama Darío. Va a ser como fan de él, ¿no? Yo creo. ¿Y ustedes saben dónde encontrar al Sócrat? No, eso sí va a estar difícil, ¿no, carnal? Creo que el Sócrat es como anónimo. Ese cuate nunca se da a conocer, señora. ¿Y ustedes saben quién es? Díganme, por favor, este tipo está corrompiendo a mi hijo. ¿Corrompiendo al chavito? ¿Qué no le acabo de decir que al Sócrat nadie lo conoce, ni siquiera a su hijo? Es un malviviente que destruye todo. Es un maldito vándalo y si pudiera, destruiría la civilización entera. Yo creo que sí. Ustedes son de su banda seguro. Les voy a denunciar a la policía. ¿Saben qué, carnalitos? Aquí se rompió la taza. Vamos, porque aquí la señora está poniendo medio loca. No, no, no. Perdón, por favor. Espérense un momento. Por favor, ayúdenme a encontrar a mi hijo. ¡No lo han visto! Antier, me pintarrajearon mi camioneta nueva. Hace un mes, dejaron la barda de mi casa que acababa de pintar toda rayoneada. Y ahora, me pintarrajean la cortina de mi tienda y ustedes no hacen nada. Tranquilo, señor. No, 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 no. No me diga que me tranquilice. Si ustedes sueltan esos infelices, mañana vuelven a rayonearme todo. Mi dinero me cuesta tener presentable mi negocio, mi camioneta y mi casa. Pero estos bastardos con eso de que son menores de edad salen en dos días a seguir corrobando. Mire, amigo, mire. La justicia se va a aplicar como debe de ser. De eso que no le quepa la menor duda. Ahora vaya a su casa y recupérese de este mal trago. ¿Le parece? Eso voy a hacer. Pero se lo advierto. Si yo vuelvo a ver a alguno de esos malnacidos infelices malrealizando mi propiedad, tomaré la justicia por mi cuenta. Perdón, señor. Me avisaron que mi hijo está aquí. Se llama Darío. Tráiganlo. Señora. Su hijo fue detenido haciendo un graffiti en propiedad ajena. ¿Por qué no lo cuida? Esto querías, idiota. Esto querías. A ver ahora qué pago. Mujer, belleza plena que engalanas día con día siempre... Mujer, belleza plena que engalanas día con día siempre... Ay, pues ya quema. Ay, Dios mío. Qué bárbaro. ¿Qué es esto, güey? Este, mi hijo. Nos encontramos unas vecinas que nos dijeron algo malo. Ay, de mí. ¿Ahora qué les dijeron? No, no, de ti no, Darío. Me importan los chismes. A ver, a ver. Es del Sócret. ¿Qué? Alguien anda tachando con otro graffiti las firmas del Sócret. Y ese tipo, Sócret, está muy enojado por eso. ¿A poco? Ese tal Sócret escribió un letrerote en la pared del mercado. Jura tomar venganza del que le esté tachando sus graffitis. Órale. Pues qué rudo. A ver si así deja de esconderse y da la cara, ¿no? Tú eres el que está haciendo eso, hijo. ¡Nel! Mamá, ¿qué voy a hacer con este hijo mío? Mientras no lo vayan a golpear... Ay, Dios mío. ¡Maldito desgraciado! ¡Así te quería agarrar! ¡Párate ahí! ¿Y qué dice el médico? Me dijo que le dieron un balazo con una bala de goma. Por eso no se ve la herida, nada más el golpe. ¿Y entonces qué es lo que le pasa? El golpe de la bala le rompió dos vértebras de la columna. Mi niño va a quedar parapléjico, mamá. ya no va a poder caminar. ¿Qué dices? No va a poder moverse. Pero si es un niño apenas. Mamá. Yo soy un escato. La tragedia que sufrió Darío nos consternó mucho, ya que nos enseña el mundo tan duro que les heredamos a los chicos y lo poco comprendidos que son. Tratemos de guiar a nuestros hijos con amor, con esperanza y así hacer un mundo mejor. Amigos, este espacio es de ustedes. No lo olviden. Gracias. Mujer belleza plena que engalanas día con día siempre luchando en cada etapa de la vida y vencedora al demostrar que eres capaz Mujer que siempre es...